Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos! Dame el nombre. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona es llamado a batallar por un gran invitador de Celia Cruz, que ha llegado a distancias increíbles en su temporada. Y Sebastián, nuestro Ricardo Arjona ha sido ganador de temporada también. Y el canta, Químbara, ya en el escenario para poner fuego aquí en Yo Soy Grandes Batallas Internacional, la gran Celia Cruz. Yo soy Celia Cruz. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El jurado se puso de pie. ¡Qué manera de tener el personaje, Joseph! ¡Qué manera de tener el personaje! Y esas son las batallas que nos gustan ver aquí en Grandes Batallas Internacionales. ¡Ojo! Que ha llevado a batalla a nuestro ganador de temporada, Ricardo Arjona. Yo soy Ricardo Arjona. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daría la tarea que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí. Y déjame lo otro a mí. Si se me pone fácil, el amor se hace frágil y no parame en su cara. Dime que no, pero después dame un beso. Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti. Dañando la estrategia para un sí. Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti. Dime que no, y dame un sí que no flackeado. Y clávame una duda y me quedaré a tu lado. Canción número dos. Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un náufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor Por no dejarlo libre, se entiende Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que se te fue el amor Cuando fue la segunda vez que se te fue el amor Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dobre Sebastián, venga por acá mi querido Joseph, nuestra serie a cruz, chicos! De quitarse el sombrero, gracias por la batalla que han regalado. Este es el nivel que queremos siempre, dos estupendos artistas, dos grandes imitadores en un escenario de batallas internacionales. Estas son las batallas que la gente quiere ver en casa, que la gente disfruta. Encendiste el escenario, lo encandilaste, el jurado se puso de pie, disfrutó. Katia, te voy a poner en aprietos porque solamente va a hablar un jurado. ¡No! ¡Wow! Creo que hasta ahora, hasta el momento, no sé si coinciden mis compañeros, es la mejor batalla que he visto hasta el momento. Joseph ha llegado con una fuerza, con un personaje lleno de detalles, le contaba a los chicos. Una presentación que nunca he visto antes en mi vida contigo, en tus antiguas presentaciones. ¡Wow! Muy bien, muy bien, los gestos, la calma, el carisma, los movimientos, estás completísimo. No sé qué ha pasado en este tiempo contigo, pero ha sido... Trabajo con el personaje. Ha sido una presentación de lujo y ahí nos tenías a los cuatro parados aplaudiéndote. Te felicitaciones, Joseph. Sebastián, Ricardo Arjona. Yo soy fanática de Ricardo y más allá del fanatismo, déjame decirte que haces un trabajo impecable. Desde que hablas con el público, dices mucho con la mirada. Su mirada, tu mirada es penetrante, tu mirada dice mucho. Eres para mí, Ricardo Arjona. Respiró mejor, controló mejor. Bien, papá, bien. Nos han metido en un aprieto los dos. Gran aprieto para Celia, Mauri. Es que Celia es la evolución más maravillosa que yo he vivido en estas temporadas en Yo Soy. No me he encontrado con algo que ha superado más lo que tú has logrado hoy en mí. O sea, de gustarme mucho a volarme la cabeza. Impresionante. Qué belleza que estés acá. Gracias. Jorge, quiero hablar. Sí, una cosa. Yo quiero solamente darle un homenaje a Jorge Fernández Mazaira, que fue el gran empresario argentino-peruano, que atrajo siempre a Celia Cruz. Cuando yo vi entrar aquí a Jorge Fernández... Vamos, Jorge, con la devolución. Cuando yo vi entrar a Josep, yo vi a Celia Cruz. Yo vi a Celia Cruz. Les deseo mucho... En serio. No hay tiempo para más.